¿Quién es Benny Blanco? Conoce al nuevo novio de Selena Gómez. Este 7 de diciembre, Selena Gómez volvió a causar revuelo en internet cuando pareció confirmar su relación sentimental con Benny Blanco. Todo empezó cuando la cantante compartió una foto recostada de un hombre, a quien no se le veía el rostro, y pronto comenzaron a circular rumores que apuntaban a Benny. Más tarde, la propia Selena acudió a los comentarios de una publicación de Instagram y comentó, él lo es absolutamente todo en mi corazón. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Por supuesto, luego llegaron las críticas, pero la actriz defendió su romance diciendo, me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta. Es absolutamente mejor que nadie con quien haya estado. Pero, ¿quién es Benny Blanco? Benny nació en Virginia, Estados Unidos, en 1988, y es uno de los productores musicales más exitosos del pop. Él comenzó su carrera en la industria musical en 2008, en la producción de temas populares como Circus de Britney Spears y Aiki Sageli Hot & Cold de Katy Perry. En gran medida, Benny lleva una vida bastante anónima, pero ha tenido la fortuna de trabajar con otros grandes artistas, como Kecha, Camila Cabello, Calvin Harris, BTS y Ed Sheeran. Su nombre se popularizó en 2018, luego de lanzar Eastside, una colaboración con Yalzi y Khalid, que tiene más de 500 millones de reproducciones en Spotify. Benny, con dos álbumes de estudio y 11 nominaciones a los Grammy, trabajó por primera vez con Selena en 2014, en la producción de Same Old Love. Y volvieron a colaborar en 2019, cuando Selena se unió a EA Volvin' y Tiny para Can't Get In Up. Ellos también unieron fuerzas para el último sencillo de Gómez, Singlesan. ¿Otro dato curioso? Blanco es productor regular del ex de Gómez, Justin Bieber. Como ves, Benny no es un recién llegado al radar de Selena, y, además, su larga y exitosa carrera lo destaca como uno de los talentos más importantes de la industria actual.